Música Eso tus ojitos, ese tu mirar Eso tus ojitos, ese tu mirar De ratito en rato me hacen suspirar De ratito en rato me hacen suspirar Música Música ¿Quién es este COVID? ¿Quién es? 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 En disfraz de santo y ahí será el demonio En disfraz de santo y ahí será el demonio Música Dulcecito soy para las mujeres Dulcecito soy para las mujeres Música En cambio yo soy de la cria más fina En cambio yo soy de la cria más fina Hechura del sacre y la golondrina Hechura del sacre y la golondrina Yo quisiera ser el gato pintado Yo quisiera ser el gato pintado Pa' comerme el queso de lo más guardado Pa' comerme el queso de lo más guardado Música Cuidado gatito que poco me queso Cuidado gatito que poco me queso Con mi hijo te ponga la soga al pespueso Con mi hijo te ponga la soga al pespueso Música Para el mal de amor yo tengo un remedio Para el mal de amor yo tengo un remedio Casarse con dos y dormir al medio Casarse con dos y dormir al medio Música Mirenle la cara al causamentero Mirenle la cara al causamentero Orejas de bullos, trompa de ternero Orejas de bullos, trompa de ternero Música A mi no me quieres por mi mala traza A pesar del diablo y ser de tu casa A pesar del diablo y ser de tu casa A pesar del diablo y ser de tu casa Música Amarillo y flaco, ¿quién te va a querer? Amarillo y flaco, ¿quién te va a querer? Anda y te a los verdes a compalecer Anda y te a los verdes a compalecer Música Mañana me voy pasado y volver Porfiadito soy pa' ser mi querer Porfiadito soy pa' ser mi querer Porfiadito soy pa' ser mi querer Música Ahora todos compadritos Que aquí estaba para los chaletas Música Aire, papá de adentro Música Cochabamba es tierra que hace suspirar Cochabamba es tierra que hace suspirar El que la conoce se quiere creer El que la conoce se quiere creer Soy baile cantina cuando es Cochabamba Soy baile cantina cuando es Cochabamba Yo tengo de todo, de cochabamba Yo tengo de todo, de cochabamba Yo tengo de todo, de cochabamba Yo tengo de todo tan transformation Yo tengo de todo Yo tengo De todo tan afiliado